Muy buenas tardes mi gente linda, hoy traemos un rico y delicioso menudo estilo Michoacán y estos son los ingredientes, aquí tenemos chile guajillo, tenemos el menudo, tenemos patita de res, tenemos sal, tenemos una cebolla, dos ajos, tenemos hojas de laurel, tenemos pimienta y tenemos clavo y empezamos, aquí ya tenemos la olla con agua caliente, vamos a poner la cebolla, vamos a poner los dos ajos, vamos a poner las hojas de laurel, ahora vamos a poner la carne, ahora vamos a poner la carne ya que tenemos aquí ya la cebolla y los ingredientes aquí, le vamos a poner la sal, vamos a tapar y vamos a esperar, vamos a poner sal, la necesaria. Ya está cocido el menudo, ahora lo vamos a guisar, vamos a ponerle su chile, estuvo por tres horas en la lumbre, vamos a poner cebolla, ajo, hoja de laurel, pimienta, clavo, a la licuadora. Vamos a poner una cucharadita chiquita de comino, aquí tenemos comino. Vamos a poner una cucharita bien pequeñita, así nada más. Vamos a poner los chiles a la licuadora también, que ya están aquí, como pueden ver ya están este, aquí ya cocidos, deshidratados. Vamos a llevar a la licuadora y a moler. Ya tenemos el chile molido, ahora lo vamos a llevar a colar, vamos a dejar hervir y venimos. Vamos a poner un poquito más de sal. Así es como nos quedó nuestro rico menudo, lo vamos a acompañar con una salsita de ajonjolí, salsa de aceite, con un vaso de agua de jamaica, con cebolla, chile habanero o limón y unas tortillas que ahorita vamos a hacer. Y aquí está hirviendo el menudo, así es como nos quedó. Espero y les haya gustado la receta, si gustan compartir, si gustan darle like, gracias.